Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esta historia que es Immortal Hulk. Esta historia que tanto les gusta y que a mí también son números muy épicos con unos dibujos simplemente impresionantes. Todos los números hasta esta parte de la historia ya están aquí en el canal y se les dejará ahí arriba en una anotación para que vayan a verlo. De igual manera toda la serie estará en la lista de reproducción en la parte de la descripción y en los comentarios para que veas algún número si es que todavía no lo has hecho. Si te gustan los cómics y los superhéroes dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, continuemos de una vez con Immortal Hulk. Me comería su corazón en medio de la plaza. Empezamos años atrás. Esta soy yo. ¿Qué le va a pasar? Bueno, las arañas comen insectos, las mariposas son solo otro tipo de insectos. Entonces la araña simplemente se la va a comer. ¡Eso es horrible! Pero al menos será rápido. La araña querrá que muera rápido. No querrá que esas grandes y ruidosas alas asusten a las moscas. Además, la mariposa no podrá liberarse sin romper la red. Bien, espero que lo logre. No, no lo esperas. ¿Disculpa? Puede que no te guste, pero las arañas tienen un trabajo, al igual que sus redes. Sin ellas, la población de insectos se saldría de control. Estaríamos ahogándonos en ellos. Sería un caos. Así que en el esquema de las cosas, la red es más importante que la mariposa. Se trata del bien mayor, ¿verdad, General Ross? Francamente, cualquier cosa que mate insectos me parece bien. El General Ross responde, Ah, un consejo, Capitán Fortin. Tratar de impresionar a mi hija no me impresionará a mí. Ahora, tengo que verme con un científico, marica. ¿Podemos apurar el paso? Esa persona que estaba enfrente era el General Fortin. Él le responde, Sí, señor. Sí podemos. Estaba esperando que se pusiera en verde. Esta ira soy yo. Ahí regresamos al presente. ¡Fortin! ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué descubrí mediante la estación de monitoreo que tu abominación mató a dos civiles? El General Fortin le responde a esta doctora. Su abominación, Doctora McGuman. No hay nada de humano en él. Ni Jones ni Blonsky. Y lo que sea que esté controlando. ¡Buen trabajo, por cierto! El Dr. Silvio estaría orgulloso. Se lo dije, General. El sujeto B no puede ser usado en zonas habitadas. Lo único que hace es matar, General. Ahí vemos a Immortal Hulk en la pantalla. Él iba diciendo, Muy bien. Seas Jones o no. Ya me cansé de jugar. Ahí vemos que esta batalla entre Immortal Hulk y la abominación continuaba. Él intenta darle un golpe a esta extraña cabeza que tenía, pero este empieza a devorarle la mano. ¿Qué? En la base, General Fortin iba diciendo, La prueba de ácido. ¿Pueden las secreciones digestivas de la criatura debilitar completamente el tejido de Hulk? Señor, la vista se aclara. Eso parece como un rotundo así. Y así era. La abominación había botado algún tipo de ácido que había derretido por lo menos un poco la mano de Immortal Hulk. Él le responde, No, no sana. ¿Por qué no está sanando? Este monstruo, esta abominación, estas caras que salían de su boca, pedían auxilio. Pedían que las mataran. En ese momento, de estas bocas, rocía de ácido Immortal Hulk. Él simplemente puede gritar de dolor. Este ácido definitivamente le estaba haciendo daño. Ahí regresamos a la base. La doctora McGuman tiene el punto, señor. Esta es una zona habitada. Y eso es desafortunado, pero hay sacrificios que deben hacerse, Wilkins. Estoy feliz de tomar las decisiones difíciles. Sí, señor. Pero si los civiles, eh, civiles en el área informan a la policía. Bueno, eso trae a más civiles. Esto podría escalar, señor. Déjame a mí preocuparme por la contención, Wilkins. Puede que ya no tengamos a Burbank. Muestra multiherramienta para cada ocasión. Pero tenemos gente. Ahí vemos a una de esas trabajadoras de este hotel. Hola, necesito ayuda, por favor. Son, son policías o algo. Hay algo allá. Mató a mi amiga y entonces algo más. Estos hombres, en frente de esta mujer, le responden, Lo sabemos, señorita. Todo está bien. Nos encargaremos. Uno de ellos saca un arma y le dispara en la cabeza a esta mujer. Rápido y limpio. Agente Horst a base sombra. Un civil intentó evacuar, pero el pedímetro sigue asegurado. Cambio. Allí ellos escuchan. Agente Horst, ¿verdad? Oh, oh, Dios. Soy Jackie McGee, de Neraldo de Arizona. Tenemos algunas preguntas. La reportera McGee había llegado con la esposa de Bruce Banner. Tú, la mataste. ¿Por qué? Ah, solo fueron órdenes. Estos hombres empiezan a dispararle, pero ella abre sus alas y se avalancha contra estas personas. Esta soy yo, y no soy amable. Y tampoco amo eternamente. Ahí regresamos a la base sombra. El general Fortini va diciendo, Equipo asegurador, escuché disparos. Monitores 1 y 2, enfóquense en la ubicación del equipo asegurador, por favor. Ellos estaban siendo acabados uno por uno. El relato de fondo de ella continuaba, No perdono por siempre. Tampoco tú, amiga. Ni siquiera soy para ti. No soy tu alma gemela. Este monstruo estaba acabando con estas personas. La reportera McGee trata de detenerla. Espera, detente. Solo las armas. Solo tenías, solo tenías que quitarles las armas. Pero esa bestia no se detenía. Su relato de fondo continuaba, mientras acababa con el último de ellos. No soy el viento detrás de tus alas, porque tengo mis propias alas, y garras, y colmillos, y esta soy yo. Todo esto. En la base sombra dicen, General, tenemos, tenemos un problema. Ahí regresamos con la reportera McGee. Tú, no creí que fueras a... Tú no tenías que quitarle las armas. Betty, están todos muertos. Sí, están todos muertos. No, 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 no. No tenías que hacer esto. Pude, no lo sé, cuestionarlos, exponerlos. Estos eran soldados, Betty. Pero ella le responde. Sin insignias, sin marcas, sin reglas, mercenarios, quizás. No soldados. Te habrían matado. Aún pueden. Hay más de ellos. Pueden hacerlo. Solo soy humana, pero tú, eres un Hulk. Tienes el poder para no hacer esto. Ah, pero esta soy yo. Y tú, tú solo miras. Sigues. Cuestionas y juzgas. Quieres saber, pero no quieres saber. Esa eres tú. Me sigues. Aún hay más. Lo, yo, lo que has hecho. No puedo. Yo, me siento, me siento algo enfermo. En la base sombra, General 14 dice, envían refuerzos. Quiero el perímetro completamente cerrado. Y díganles, díganles que necesitaremos apoyo aéreo. Ambas habían entrado a una cocina. Una persona ahí estaba rezando. Vemos pequeñas imágenes del pasado. Oh, papi, no seas tan injusto. El Dr. Bruce Banner es uno de nuestros científicos más famosos. Estoy segura de que sabe lo que hace. Bruce, vete. Déjame sola. Te odio. ¿Recuerdas? Para bien o para mal. Nunca es para mí, Bruce. Nunca. Solo mal y mal. Mientras seguían avanzando a través de los escombros, Betty continuaba diciéndonos. Y si soy dura, afilada y cruda. Si soy sangrienta, si soy vengativa. Si para ti soy un monstruo, entonces encajo a la perfección en este mundo. Ella había llegado con la abominación. Este monstruo había acabado con las extremidades de Immortal Hulk. Él estaba en el piso, pidiendo que lo ayuden. En la base sombra escuchamos. El ácido toma tiempo para formarse, General. El sujeto B necesita alimentarse antes de poder producir Wilkins, la pantalla. Ella lo encontró. Lo que se ha vuelto. El arma que se ha convertido. Es increíble. Ahí ve, tiene esta escena y va diciendo. Te conozco. Ahí dentro. El niño hombre. Ayúdame. Matar. Te. Am, señor. Hulk era el objetivo primario. Pero abominación aún puede. Shhh, espera. Estos no son los mutados gamma que conocemos, Wilkins. Esta. Esta es la siguiente fase. Mírala. Tenemos que ver. Tenemos que ver qué es lo que será. Ahí regresamos con Immortal Hulk. Ella coloca una de sus patas en el pecho de Bruce Banner. Betty. Hulk. Escuchó la voz de Betty. Sonó extraña. ¿Qué estás haciendo, Betty? Hulk no puede ver. Hulk duele, Betty. Betty es amiga. Ayuda, Hulk. Ayuda. La mariposa no podrá liberarse sin romper la red. Bueno, bien. Espero que lo logre. ¿Qué estás haciendo, Betty? Betty, ayuda a Hulk. Ayuda a Hulk. Pero ella continuaba abriéndole el pecho a Immortal Hulk. Nada de lo que él decía la detenía. Esto es increíble. Todas las personas miraban lo que había ocurrido espantados. Betty, la esposa de Bruce Banner, le había arrancado el corazón a Immortal Hulk. Pero Betty es amiga. Ahí terminamos con el relato de Betty. Pero no. Esta. Esta soy yo. Lo último que podemos ver es a ella, con el corazón de Immortal Hulk en sus manos. Comiéndoselo. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de Immortal Hulk número 19. ¿Qué les pareció? Simplemente genial. Esa historia nunca me decepciona. Los dibujos, los gráficos, cada detalle de los monstruos es espectacular. Amo cada batalla y amo que cada vez se ponga más grotesco. Esto es simplemente espectacular. ¿A ustedes les gusta? ¿Qué creen que pasará en los siguientes números? Déjenme en la parte de abajo en los comentarios todas sus teorías. Yo las estaré leyendo con muchas ganas. Y si quieren más Immortal Hulk aquí en el canal, antes que nada, ya saben lo que tienen que hacer. Darle amor al video, likes, comentarios y compartan el video por todos lados. Porque ustedes siempre son los que deciden que series se les da continuidad aquí en el canal.